Señal memoria Pienso que la persona que presenta un programa o un noticiero en televisión tiene eso, es como el puente que se establece entre la gente y el programa porque el programa es mucho más que eso, un noticiero es un montón de gente tanto a nivel periodístico como a nivel técnico respaldando un trabajo que es de 24 horas y sin embargo uno es el vehículo que sale y entrega ese mensaje tú a tú con el televidente entonces ese contacto personal, ese poder mirar a los ojos al que está allí sentado frente a la pantalla del televisor tal vez era lo que me gustaba no el hecho de salir o de ser reconocida o de que me recordaran no, al contrario, la televisión me viene, por eso es que no me gusta no me gusta por tener que estar permanentemente en una vitrina por estar permanentemente cuestionada o criticada si está bien ese color, si no está bien, si está de moda, si no está de moda si ese cuello ya no se usa, si esos aretes no van con esta pañuleta, etc. eso me parece fatal estar en ese plan yo no lo resistiría, no lo resisto un minuto y cuando yo tuve en mi experiencia en televisión momentos como esos en los cuales fui cuestionada desde el punto de vista de cómo me presentaba yo para mí fue terrible porque ni yo era modelo, ni yo era reina de belleza ni me interesaba para nada señal memoria imágenes y sonidos para la historia